El futuro no es lo que va a ocurrir, el futuro es lo que nosotros queremos que sea. Es soñar para poder construir y contarle al mundo lo que soñamos. Llevar lo que mejor hacemos a lugares impensados. Es cambiar lo que podría ser por lo que nosotros queremos que sea. Conocernos a nosotros mismos para poder conocer a los demás. Cuidando nuestro entorno, apoyando nuestra región. Debemos estar listos para tomar el futuro y hacerlo a nuestra medida. Hoy debemos hacer el futuro que queremos, el futuro que podemos. UDAF, Universidad de Yacucho, Federico Fruebel. Federico Fruebel es una universidad creada en el país el 24 de marzo del año 2010. Fue creada con resolución 155-210 por el entonces CONAF. Su creación establece cuatro escuelas profesionales. Ingeniería comercial y negocios internacionales. Ingeniería de sistemas y tecnologías. Ingeniería agroindustrial y psicología. Vale decir que actualmente tiene ya ocho años de funcionamiento. Y contaría con aproximadamente 400 estudiantes. El 60% de todos estos alumnos estudian la novedosa carrera en Ayacucho de psicología. El 20% de ingeniería comercial y negocios internacionales. El 40% restante se distribuiría entre lo que es ingeniería comercial y negocios internacionales. Y lo que fue la inicialmente creada como escuela de derecho. En este caso la facultad de ingeniería agroindustrial prácticamente no prosperó. Algo pasó que quedó en el camino y lo que se abrió fue la escuela de derecho. Ante esta situación la Universidad Federico Fruebel solicita sustituir la carrera de ingeniería industrial por derecho. El CONAFU de entonces adoptó una resolución de fecha 30 de octubre del 2014 y señala aprobar la recomendación de la comisión calificadora de sustituir la carrera de ingeniería industrial por derecho. Su puntaje es de 96.86%, vale decir, casi de excelencia completa. UDAF, Universidad de Ayacucho Federico Fruebel Sin embargo hoy la historia parece tomar otro curso. Y el CINEDU toma otra decisión. Y la Universidad Federico Fruebel no tendría autorización para el funcionamiento de la escuela de derecho. Esta universidad hasta la fecha no nos viene solucionando el tema de la funcionabilidad de esta área. Me entero que en diciembre la SUNEDO le había enviado un comunicado diciendo que no era procedente, que esta carrera de derecho siga continuando. Es el padre y familia de un alumno que está ya cursando este tercer ciclo para matricularse al cuarto ciclo en esta universidad de UDAF. En realidad aquí hay un problema que ha surgido a nivel de la autorización de SUNEDO a la universidad. No tiene la UDAF, no tiene una autorización oficial de SUNEDO. Entonces eso prácticamente recién este año nos hemos enterado ya en febrero en persona. Y prácticamente estamos preocupados de sacar todos los alumnos. Estamos organizándonos poco a poco para poder reclamar de forma conjunta en realidad. Todos los padres y familiares están muy preocupados porque ya empezaron las labores profesionales en esta universidad. Para las autoridades de la Universidad Fruebel la decisión sería irregular. Así explican a los padres de familia en una de las reiteradas reuniones que están sosteniendo. Consideran los padres que en la escuela de derecho se habían observado algunas personalidades ayaguchanas y connotados abogados y por tanto confiaron en esta naciente escuela. Mi hijo era, prácticamente iba a presentar a otra universidad. Sin embargo, viendo la calidad de los profesionales que tenía la universidad, como por ejemplo el señor decano actual, que es de la facultad. También el defensor del pueblo, ha sido también docente en esta universidad. Eso nos ha motivado prácticamente en esta universidad a nuestros hijos. Por ejemplo, había una garantía en realidad. La preocupación invade no solo a padres, sino también a los jóvenes. Lo peor del caso es que no se tendría alternativa alguna concreta actual. Iba a pasar a mi quinto ciclo, a mi tercer año prácticamente de derecho. Y estamos con incertidumbre de aún no saber si existe un convenio que avale que podemos migrar a otra universidad a continuar con muchos estudios. Desgraciadamente estamos lunes, ya estamos ya el quincena de marzo y no tenemos ninguna respuesta clara, concreta, que nos avale muchas dudas. Desgraciadamente seguimos así desde el diciembre prácticamente. Estamos con la incertidumbre de cada uno de nuestros compañeros, esperando la respuesta de la universidad. Junto que el día viernes nos reunimos y nos dijeron que la SUNEDU tenía que emitir un documento en el cual autorizase que la UINER venga acá a la universidad y dicte clases. Pero sin embargo, mi compañera y algunas personas que se han aproximado a la rectoría y algunas personas que forman parte de la UDAF, dicen que aún no hay una respuesta que en esta semana y la siguiente podía haber. O sea, nos están alargando mucho más el plazo y nosotros seguimos con la incertidumbre, o sea, nos estamos alarmando más. Una alternativa posible y probable sería la Universidad WINER, pero la determinación no la toma la universidad, sino también el SUNEDU. Allí la determinación aún no está tomada. No nos han respondido, ni han respondido, ni positivamente, ni negativamente, ni a nosotros, ni a la universidad. Entonces, yo les pido, no puedo darles otra información, no les pido, yo les pido que tengan un poco de paciencia. Se habló también de la posibilidad de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Alguna conversación se habría avanzado a este respecto. Sin embargo, la decisión no lo tiene el rector, el consejo universitario, sino la propia facultad de Derecho. Allí las posibilidades serían remotas. La esperanza, sin embargo, está planteada. Y ese acuerdo debe ser visto por el consejo universitario. Si es que ese acuerdo es resplandado por el consejo universitario, el rector, lo que también va a aceptar y va a sacar una resolución. Pero el asunto no quedaría allí. Como los dos primeros ciclos son de estudios generales, los alumnos no tendrían otra alternativa que cambiarse de carrera. Así que la gran mayoría terminaría estudiando psicología. En verdad, lo que ha venido proponiendo desde diciembre a la fecha, y ya creo, estoy muy seguro que a los alumnos del primer ciclo y del segundo ciclo les hayan convencido de que pasen a otra área, a otra especialidad. Cosa que eso no es lo adecuado. Queremos buscar una salida que nos convenza, que en verdad podemos seguir en la universidad y seguir en derecho, claro. Si no hay esa salida, deberíamos, no sé, buscar otras carreras y todo lo demás. Pero queremos primero derecho acá. ¿Qué está ocurriendo en la Universidad Fruebel? ¿Se está improvisando carreras universitarias? Hubiéramos querido tener respuestas directas de las autoridades, pero desde la Oficina de Comunicaciones se nos ha señalado que aún esto no será posible. Hay que considerar que Fruebel ha venido ofertando, por ejemplo, hasta el mes de diciembre, enero, como nueva escuela, por ejemplo, arquitectura. Actualmente ya no está en cartelera, vale decir, en oferta. ¿Qué está ocurriendo entonces? Lo cierto del caso es que los papás demandan solución a las autoridades y los alumnos de igual manera. Nosotros, los papás, los alumnos, esperamos una solución más rápida, porque toda vez que a las clases ya empezaron en otras universidades, entonces no puede estar perdiendo más tiempo en estos hijos, si ya se han perjudicado. Imagínate, en mi caso, mi hijo ya se perjudicó un año y medio a perder, no va a perder el tiempo, ¿no? Si han tomado una decisión de estudiar derecho, deben determinar, respetar esa decisión que ellos han tomado. Nosotros como padres respaldamos esa decisión que tienen nuestros hijos. Pero aún no hay una autorización por las unidades, no hay nada concreto todavía. Yo no puedo de ninguna manera decirle que esta fecha se resuelve, porque no depende de mi voluntad.